... Bueno, buenas tardes, primero en todo momento a todos los habitantes de la provincia de Santa Cruz. La verdad que un discurso claro, conciso, remarcando falencias que eran necesarias expresar para que tenga conocimiento toda la ciudadanía de la forma en que nos hemos encontrado la provincia. ...importante, con un dato muy positivo para todos los habitantes, luego después de 17 años, el lunes inician las clases, mostrando también voluntad política, buscando los consensos necesarios y como bien dijo el gobernador, ¿no? Volver la cultura del trabajo, todos juntos, pensando en un futuro mucho mejor para todos los habitantes de Santa Cruz. Estamos haciendo un listado de cuestiones pendientes que ameritan y aparte no solamente fue una... una expresión de deseo en una campaña, sino que hoy tenemos que avanzar y estoy fuertemente convencido que lo vamos a tratar y vamos a derogar la ley del EMA.